Lejos de ser víctimas de algo reciproco Fuimos capaces de darnos valor añadido Fuimos buscando en otras personas lo mismo Fuimos sin darnos cuenta de lo que nos hicimos Evidentemente esto no pintaba bien Evidentemente esto no pintaba bien Evidentemente esto no pintaba bien Fuimos en blanco y negro y a todo dolor Fuimos en Oscar y Efectos Especiales Fuimos en Oscar y Efectos Especiales Fuimos perdiendo el miedo a jugarnos la vida ¿Y a dónde vas? Si te queda una duda en países de nunca jamás No te llevo a la luna y me pongo elegante Que ayuda a volver a empezar Vengo gratis con vistas al mar donde no hay gravedad Y respiro en tu lugar y a dónde vas Si te queda una duda en países de nunca jamás Te llevo a la luna y me pongo elegante Que ayuda a volver a volver a empezar Vengo gratis con vistas al mar donde no hay gravedad Y respiro en tu lugar y a dónde vas Si te queda una duda en países de nunca jamás Yo te llevo a la luna y me pongo elegante Que ayuda a volver a empezar Tengo un reje con vistas al mar donde no hay gravedad Y respiro en tu nuca, mi amor Yo respiro en tu nuca, mi amor Yo respiro en tu nuca, mi amor Ya falta en mí Tal vez estés con otros Ya falta en ti Tal vez me acuestes solo Que a dónde vas Si te queda una duda en países de nunca jamás Yo te llevo a la luna Y te pongo elegante Que ayuda a volver a empezar Tengo un traje con prisa hacia el mar donde no hay la verdad Y respiro en tu lugar mi amor Yo 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 respiro en tu lugar mi amor